Ante la falta de oportunidades de empleos en el país donde las personas ciegas no son la excepción, estas han tenido la oportunidad de capacitarse y obtener créditos para que logren crear sus propios emprendimientos con el fin de que estos aporten a la economía de sus familias, dijo Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Nosotros estamos de cara a apoyar a las personas con discapacidad visual de cara a fortalecer los emprendimientos y las habilidades emprendedoras mediante procesos de capacitación. Nosotros estamos estableciendo alianzas con instancias que apoyan el tema de los emprendimientos, instancias públicas como organizaciones no gubernamentales. En el caso de instancias públicas es un aliado estratégico del Ministerio de Economía Familiar que nos ha apoyado de sobremanera asignando créditos a las personas con discapacidad visual. Estos créditos son con tasas preferenciales que no podemos encontrar en el mercado financiero, en el mercado de los microcréditos. Y esto le permite a nuestros emprendedores potenciar sus habilidades mediante el fortalecimiento de sus créditos. El año pasado tuvimos aproximadamente 50 solicitantes de crédito y la gran mayoría de estos fueron aprobados. En el caso de también el apoyo de organismos no gubernamentales, tuvimos un apoyo a 84 emprendedores a quienes se les asignó fondos en carácter de microcréditos. Entre los emprendimientos que más crean en este sector son los siguientes. Venta de vinos y vinagres, chileros y encurtidos, canastas a base de perfil plástico, también hay néctares y conservas, estamos hablando de venta también de tejidos, productos, tejidos en macramé. Eso como parte de las formaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.